a continuación en este vídeo les voy a mostrar cómo se puede subir un archivo para el banco de preguntas y lo primero que vamos a hacer es que nos ponemos aquí a la opción banco de preguntas buscamos la acción que dice importar seleccionamos el tipo de archivo que vamos a subir a la plataforma y buscamos el archivo le damos a subir y esperamos a que cargue para que cargue el archivo para finalizar el paso le damos importar y ahí empieza a él a subir a procesar información le damos continuar y ahí podemos ver que este se cargaron las preguntas ahora as